Mami, dime si tú quieres eso, oh yeah, oh yeah Yo te invito a que pasemos una noche que te hará enloquecer Solo nena, dame una oportunidad, de lo hacerte mía y no lo pienses más Dame tu mano y échate a volar, oh yeah, oh yeah Chócamelo mami, cho-chócame, chócamelo mami, cho-chócame Chócamelo mami, cho-chócame, chócamelo mami, cho-chócame choque, 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 choque prepárate pa'l choque, que lo que traigo es agresijo mucho estilo y lo que digo a la mami la captivo con mi flow porque yo sé quien le entretiene, gatita yo soy tu nene yo te doy lo que tú quieres, que me vengues y no repares La pared bien salvaje, déjala sentir el viaje Se la choque a toda hora, se la choque a toda hora Quiero rebote esta bola, cómame pa' trae esa cola Chócamelo mami, cho, chócamelo mami, cho, chócamelo mami Chócamelo mami, cho, chócamelo mami, cho, chócamelo mami Chócamelo mami, cho, chócamelo mami Chócamelo mami, cho, chócamelo mami Chócamelo mami, cho, chócamelo mami, cho, chócamelo mami Chócamelo mami, cho, chócamelo mami, cho, chócamelo mami Aquí te le meto con el bloque Trayendo la calentura pa' que te sofoque Síguete pegando, tú quieres que te le explote Vámonos de escapatoria, quiero que galope Así que sigue, nena, dale, nena Yo te lo hago con su avena Pura crema que te quema Iba a comenzar la escena Dime, mami, no te pares Puro sudor en tu body Traemos el bombeo Que suena en los party, right Chócamelo, mami, cho, chócamelo Chócamelo, mami, cho, chócamelo Chócamelo, mami, cho, chócamelo Chócamelo, mami, cho, chócamelo Machu tongue, cho, machu tongue Chócamelo, mami, cho, machu tongue Chócamelo, mami, cho, machu tongue que si tú quieres de eso, que si tú quieres de eso, va a hacerlo de eso, que si tú quieres de eso, la que muere conmigo en el mambo. Te gusta el reggaeton, tú no eres una shorty. Te gusta el vacilón, tú no eres una shorty. Aunque eres una mayor, tú no eres una shorty. Te sentaste al mambo y siéntate como Jolie. Pero una gata loca, pero una nena loca. Los míos te soboca, el elemento a ti te azota. Pégate mami al mambo, yo sé que está perreando. Elemento gozando con la mami aquí gozando. All right. El en el black, con el choque. Día Culipá, de mis play de digital. Oh, papi. Oh, esta es lo que hay, bro. Do you know what time it is time? Alpha, Alpha. Uno. Día. Oh, oh. Oh, name it. Woo. All right. All right. Bye, everybody. Oh, la 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 la. Bye, everybody. Bye. Oh, my God. bei角, watershéral.